La política ya se concluyó en un 100%, de hecho ya fue entregada a los despachos ministeriales el día 23 de agosto recién pasado y lo que estamos esperando actualmente es únicamente la entrega de algunos de los dictámenes por parte de las departuras de los departamentos jurídicos de las carteras para completar el expediente, luego obtener el dictamen favorable de ese eje plan para poder presentar todo el expediente con los dictámenes ya referidos a la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Bíblico de Drogas para que se pueda emitir el acuerdo correspondiente y ya socializar, imprimir, promocionar y socializar la política. Pero ahora vamos a tomar una nueva ruta y es invitar a todos los rectores de las dos universidades que hemos visualizado, porque una de las condiciones de secado es que la encuesta sea efectuada simultáneamente en las dos universidades o las que se quieran, que acepten el reto. Y en este caso particular nosotros estamos haciendo el esfuerzo de llevar a cabo un estudio a nivel universitario con el apoyo justamente de SICAD o EAA con la finalidad de obtener información de cuál es el comportamiento actual de las distintas sustancias que se consumen en el ámbito de drogas y adicciones en el ámbito universitario. Eso no significa de ninguna manera que sea una decisión política, irnos únicamente por ese lado y desarrollar otros segmentos que también merecen atención. Necesitamos otros estudios en otros ámbitos también, pero estamos tratando de arrancar, aprovechando la coyuntura del apoyo de la cooperación internacional en el ámbito universitario.